Son los pajarillos que vienen de fuera, de colores, de colores desde el arco iris que debemos lucir. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Todo el día, viva la gente del pueblo, viva la gente de Corea, viva toda a ser miseria. Viva la gente del pueblo, viva la gente de Corea, viva toda a ser miseria. y a la ramea que ya lo vienes te ven, te ven, te ven, te ven, te ven, te ven ¿Dónde están los chicos? ¡Copo! 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 El aceite, el aceite, y de mi corazón sale, para disfrutar a gente que bonita, más que pueda, que no seamos los dos que valen todo y la vida, que también lo llevo con vos Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amaneció y a los barrios cantan la luna ya se perdió A ver, la mano arriba, la mano arriba, se ve bonito En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarles El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Dos En la clava del bautismo cantaron los ruiseñores Sí, ya viene amaneciendo, ya la luz en la noche ¡Vivá, vá, 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 vá se amaneció señor su autoridad me encanta la cara del caballero sufran como yo que lindo, que lindo, de verdad que nos agrada mucho que la gente interactúe con nosotros que nos tenga esa confianza, que sonría que bromee, bueno sepan algo aquí las bromas soy yo no pero de verdad nos agrada mucho que que tomen esa confianza con nosotros porque a final de cuentas no queremos ser bueno mejor dicho queremos ser sus amigos ok, así que bueno vamos a continuar no es que se me fue la idea pero eso quería decir ahora amigos quiero que sepan que mis compañeros me convocan a estos recorridos, a sus recorridos mejor dicho, para narrar la leyenda de Callejón del Beso, de acuerdo así que ahora quiero que sepan que esta noche pues yo les diré todo esto de la leyenda de Callejón del Beso, de los besos, así que prepárense ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Perfecto!